El novio de Adara Molinero, Rodrí Fuerte, ha compartido públicamente la preocupación que tiene por la salud de su madre. La felicidad por la repesca de Adara Molinero se ha visto ensombrecida por la reciente información que recibía Rodrí Fuerte sí que ha puesto en jaque toda la tranquilidad de la que gozaba tras decidir dar una nueva oportunidad a su relación con la madrileña. El exgran hermano preocupaba a todos al compartir una mala noticia con sus seguidores, su madre está enferma, está malita. Tiene que hacerse más pruebas aunque no ha querido entrar en detalles sobre qué es lo que realmente le sucede a Rosa Puig. El influencer, visiblemente tocado, ha aprovechado su intervención en Instagram para dar un discurso donde ha hecho una profunda reflexión sobre lo realmente importante en la vida. Disfrutad de vuestra familia, de vuestros padres, de vuestros abuelos, hermanos, primos, amigos. Que disfrutéis de la vida y no os preocupéis por gilipolleces. Por cosas que no tienen ningún valor, porque de un día para otro te puede pasar cualquier cosa, aconsejaba con cierto pesarnos sin antes implorar que todas las pruebas que tiene por delante su progenitora tengan un buen diagnóstico, Dios quiera que vaya todo muy bien, pero disfrutad de la vida. No dejéis que las tonterías os pongan tristes. Os digo esto porque la vida son dos días, sentenciaba. Mientras las buenas o malas noticias llegan, Rodrí fuerte sigue adelante con sus compromisos profesionales y con su rutina diaria de ejercicios, tiempo que le ayuda a mantener la mente ocupada en estos momentos tan delicados en los que lamentablemente no puede contar con el apoyo de Adara. El madrileño se muestra optimista, estoy convencido de que todo va a ir bien, de que no va a pasar nada. Rodrí tiene un vínculo muy fuerte con sus progenitores y no duda en compartir muchas de sus reuniones a través de su perfil de Instagram. Si hay algo intocable para el influenzar es la familia y él está orgulloso de la suya. Mucho ánimo.